No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir del sol? Si que lo apague el dolor que me dejó a mi trausación De tu corazón, de mi corazón, de mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer soportar y entender mi marco? Si te digo la verdad, no quiero verme sola Me conformo con no verte Me conformo su llano al mes par de mi vida Te ha bastado una noche con otro ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir del sol? Si que lo apague el dolor que me dejó a mi trausación De tu corazón, de mi corazón, de mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme sola ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir del sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó a mi trausación Sin que lo apague el dolor que me dejó a mi trausación De tu corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme sola Gracias